Así quedó esta división con peldaños de madera y te voy a contar y grabé lo que fue el proceso de instalación. Lo primero que hicimos fue fijar estos marcos, estos marcos ya llevaban unas barrenaciones para poder fijar lo que van a ser los peldaños de madera. En este caso cada tira de madera va a ser de 4 centímetros, aquí ya estoy anclando lo que es la estructura, lo estoy haciendo con unas espigas metálicas que van con un barreno en lo que es la pared y después meto la espiga y lo soldo a la estructura y esto me va a ayudar a que quede firme. Entonces aquí ya estamos colocando lo que son las espigas de madera, como les decía, son los peldaños de madera, perdón, como les decía, son de 4 centímetros y medio y también estoy dejando una separación de 4 centímetros y medio y así nos fuimos toda la barda. Y amigos, en estos días de calor, no te quiero platicar, pero hay que tomar mucha agua porque cuando tenemos estos tipos de instalaciones no queda de otra que aguantarse y pues sacar el trabajo. Y pues así fue como quedó. A estas maderas se les aplicó un tratamiento para que puedan estar a la intemperie y también ocupamos un barniz especial para darle esta tonalidad y pues así fue como quedó, el cliente quedó contento y pues la verdad que me gustó mucho el resultado. Igual puede funcionar para un muro falso o quizá para pura decoración. Y pues nada, así fue como quedó. Como te puedes dar cuenta, el marco yo lo llevé en varias partes para irlo armando conforme fuimos instalando. Entonces, ahí se pueden apreciar igual las espigas. Nada, esto lo hicimos para que tuviera mayor cuerpo, se sintiera firme y pues así fue como quedó. Nos vemos en un siguiente video.